Estamos en el Templo de Lama, un lugar muy impresionante de Petien, muy religioso. Y pues mucha gente viene aquí para rezar y para realizar sus sueños. El humo y el olor del incienso envuelven al visitante. Se respira una atmósfera de paz, tranquilidad y reflexión. El Templo de los Lamas es el recinto budista tibetano más importante fuera del Tíbet y uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Beijing. Su construcción comenzó en 1694, durante la dinastía King. Actualmente es un lugar de culto y residencia para monjes budistas tibetanos. El Templo de los Lamas se compone de varios pabellones o salas, separados por patios que permiten contemplar obras de arte con un inmenso valor espiritual que combinan elementos tibetanos y chinos. En el Salón de la Rueda del Dharma, los Lamas se reúnen para realizar rituales, mientras que el pabellón de las Mil Felicidades aguarda al gran Buda Maitreya, una estatua de 18 metros de altura, tallada en madera de un solo árbol de sándalo tibetano, que recibió un récord Guinness por ser la mayor estatua de un único tronco. Con información e imágenes de Enrique Valadez, enviado Notimex.